Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar, y oscarcha morro te va a llevar. Desde a oeste, vamos, León, a escuchar. Un programa inusual, volarás. Zonas 12 en punto, estamos a jueves 21 de febrero. Buenos días. Para una persona, cumplir 20 años es su llegada a la juventud. Para una empresa, cumplir 20 años es señal de garantía y de un trabajo bien hecho. En Dentomedic, contamos con un equipo joven unido a la experiencia contrastada al cabo de 20 años. Así es Dentomedic, con certificado de calidad dental de Castilla y León. Dentomedic, clínica en León, en la calle Ramón y Cajalonce. También estamos en Ponferrada y Benavente. Teléfono 987-27-0881. Dentomedic, queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te ofrece este informativo. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Bien, pues ponemos nuestro cerebro en posición vertical con Michael Rodríguez Blanco. Muy buenos días, Michael. Buenos días, Oscar. León será uno de los nodos logísticos prioritarios para el desarrollo del corredor atlántico de mercancías, tal y como se expuso ayer en la presentación realizada en el Ministerio de Fomento, de un proyecto que contempla inversiones de más de 41.000 millones de euros. La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, avanzó que este nodo de León figura en el proyecto para la red transeuropea de transportes, ya que servirá para conectar todo el noroeste a través de este punto. El Ayuntamiento de León reitera a Adif la necesidad de acometer las inversiones comprometidas en el entorno de la actuación ferroviaria de la ciudad, como por ejemplo la limpieza de los restos duralitas, viejos tendejones y cubiertas en la entrada principal a León y frente al Palacio de Exposiciones. Piden tres años. Piden tres años y una indemnización de 3.300 euros al acusado de golpear a un hombre con una barra de uña en el mes de mayo del año 2017, tras la discusión por unos caballos de su propia edad que se encontraban en la finca del denunciante. El juicio se celebrará el próximo 11 de marzo en el juzgado de León. Omisión de socorro. Dos hombres serán juzgados el próximo 6 de marzo por sendos de delitos de omisión de socorro, después de dejar tirado al copiloto del vehículo que conducía el principal acusado, tras sufrir un accidente en el que habría resultado herido grave. Los hechos se remotan al año 2012, cuando, después de sufrir un accidente, uno de los acusados llamó a un amigo que se desplazó hasta el lugar de los hechos para posteriormente trasladar a la víctima hasta Santa María del Páramo, donde la dejaron abandonada a su suerte. Aeropuerto de León. La Asamblea General del Consorcio del Aeropuerto de León aprueba la licitación del nuevo contrato de fomento y promoción del Aeropuerto de León para la temporada 2019-2020, con una inversión de algo más de 1.100.000 euros y trayectos regulares a Barcelona durante todo el año y estivales a Mallorca, Menorca, Ibiza y Málaga. La Policía Local. La Policía Local de León ha devuelto a un empresario del sector de agroalimentación 7.860 euros que había extraviado en una calle de León después de que una pareja los encontrara y entregara posteriormente a la policía para su devolución. Valencia de Don Juan. En una hora se inaugura en Valencia de Don Juan la edición número 99 de la Feria de Febrerum. El complejo de la isla acoge desde este jueves y hasta el sábado a mediodía una cita que es referente del campo de León con 160 expositores. Se podrá seguir esta inauguración a través de 987 Live en directo. Nos vamos con los deportes. En la banca de mar logró ayer un importante triunfo 21-23 ante el balomano Grano Yers que le permite mantenerse muy vivo en la pelea por la segunda posición de la Liga Sobal. Seba, Simone, Carrillo y Mossig destacaron en un partido en el que sobresalió Nacho Biosca que acabó con un 48% de efectividad en portería. Dos cuestiones más de la de mar que ha confirmado que Rodrigo Pérez no seguirá la próxima temporada y esta tarde a las 7 se firma la renovación de Rafa y Josa como entrenador de la banca de mar y en fútbol la cultural sigue trabajando de cara al partido del próximo domingo contra la Unión a Darwin en el Reino de León. José Manuel Aira ya cuenta en los entrenamientos con Borja Sanemeterio y Liberto Beltrán que se recuperan de sus respectivas desiones. Ampliaremos esta información a las 12 y 42 minutos. Miramos al tiempo. Poco nuboso, despejado con nubes altas, no se descartan brumas y algunos bancos de niebla. Temperaduras mínimas sin cambios, un ligero ascenso y máximas en ascenso. Hoy la temperatura máxima en León capital ascenderá hasta los 14 grados. Heladas débiles, vientos del suroeste o sur flojos. Muy bien, luce el sol y tenemos 9 grados en el centro de León. ¿Los radares? Esta mañana van a estar situados en la avenida Portugal, avenida Real, avenida Asturias y en la avenida Europa. Y por la tarde en la Nacional 601 en el punto kilimétrico 323, en Papalaquinda, en Doctor Fleming y en Camino del Cuco. Día Mundial hoy de... Día Internacional de la Lengua Materna. En 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día con el objetivo de promover la perseveración y protección de todos los idiomas que se emplean en los pueblos del mundo. Además, hoy también se celebra el Día Mundial del Guía Turístico. ¿Y qué ocurría tal día como hoy del año 2004? Se creaba el primer partido político exclusivamente europeo, Los Verdes de Europa. Muchas gracias, Michael. Hasta luego. Hay dos tipos de personas. Los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¡Casi os ruines! El Radio Marca. Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura, seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Y nos vamos con la agenda cultural y musical. Siempre empezamos hablando de las estaciones de esquí. Días maravillosos para disfrutar del deporte blanco. En este momento 5 grados en San Isidro. Se llegará a las 12. Está abierto Cebolledo, Riopinos y Requejines. 27 kilómetros esquiables más las pistas de esquí de fondo y el circuito de esquí Snow Cross. Espesores de 60 a 220 centímetros, nieve polvo dura. También muy buenas condiciones en Leitariegos, con 3 grados en este momento. 11 de sus 14 pistas abiertas, que son 7 de los 8 kilómetros con los que cuenta la estación. Buena visibilidad y relieve. Espesores de 40 a 120 con nieve polvo dura. Ven a los días especiales de tu merendero. Hoy jueves cachopo. Los viernes merienda con tus amigos. Y los sábados cocido maragato. Y los domingos día del codillo. Infórmate en el 659-04-9183. Hoy jueves ciclo de cine actual en Perú. Acuarelista de Daniel Rodríguez en Risco. Se va a proyectar en el Teatro Albaitar a las 8 y cuarto de la tarde. También hoy representación de Teatro La Zanja en el Auditorio Ciudad de León. 9 de la noche. Precio de la entrada 10 euros. Concierto de Juancho Marqués en Espacio Vías esta noche a partir de las 9. Precio 14 euros anticipada. 18 euros en taquilla. Mañana viernes concierto de Caótico más la Contra en Espacio Vías a partir de las 8 de la tarde. Precio de la entrada 10 euros. En taquilla 13 euros. También mañana viernes Aceito Omeu Fado con Mónica Jesús Fado de Portugal en el Teatro San Francisco. 9 de la noche. Precio de la entrada 12 euros. También el viernes concierto de música con Vanessa Muela en el Teatro Albaitar. 9 de la noche. Precio 6 euros. El viernes concierto de pasajero en el Gran Café. Precio de la entrada 10 euros. Y es a las 10 de la noche. Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. Info.cazurrines.es y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas del sueño. Apúntate al viaje de tu vida. Tailandia, Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket. Por 2.930 euros con salida desde León el 10 de septiembre. Incluye todos los vuelos y traslados, hoteles, pensión completa, excepto media pensión en Phuket. Visitas en todo el circuito, tasas y seguro de viaje. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alperz provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Oh, Dios. Qué sitio más oscuro, más siniestro. Álvaro, ¿qué haces con esas gotas? ¿Me vas a volver loco? Es una tortura esto. Tenía pensado aguantar así unos meses. Esto es insoportable para cualquier mente, ¿no? Hombre mío, me estoy volviendo loco, por favor. Que alguien pare en esto. Viaje al centro de nuestro cerebro con viajes Nautalia y Álvaro Fernández. Buenos días, muchachos. Muy buenos días. El juego de la gota, plá, plá, plá. Gota, gota, fíjate las estalactitas y estalagmitas. Fíjate lo que se forma, la gota malaya. Qué tortura, ¿eh? A mí la erosión es algo que me maravilla en la naturaleza, ¿no? Las rocas, el mar, lo que puede hacer el viento. Es increíble. Claro, y tenemos que tener en cuenta que los tiempos geológicos no son los tiempos de la vida humana. La vida humana es un pestañeo. Ya, comparado con la geológica. En el libro del universo, eso está claro. Venga, pues lléname aquí un jarro vino. Hombre, el vino. Fíjate, yo me acuerdo en el... Ahí, hasta arriba. Ahí, hasta arriba. Me acuerdo siempre en el antiguo Quijote. Yo siempre leía, solo leía los espejos cuando bebía, o sea, los aturejos cuando bebía vino. El vino sana al vientre y afila al diente. Es uno de los azulejos que muchos de los leoneses habrán podido leer en el antiguo Quijote. En el antiguo Quijote, dices. Claro, sí, sí, sí. ¿Este libro cuál es? Hombre, el Quijote. Es que siempre lo tenemos encima de la mesa, ¿eh? Yo es que, vamos, hay que releerlo cada poco. Es el libro con el que más te puedes reír y más te puedes divertir. Es una referencia clara. Es una edición de Trapiello, ¿no? Del hermano de Trapiello, de Pedro, que es buenísima. Es una edición más fácil de leer, donde hay, bueno, pues, a cambio de términos para que sea más fácil de leer, porque si no, tienes que estar con el diccionario cada uno. Claro, yo me acuerdo, de la primera vez que lo leí, me acuerdo, fue en bachillerato, en clase. Y además la profesora lo hacía leer en castellano antiguo, claro. Aquello, pues claro, ciertas partes se hacían difíciles, ¿eh? Pero una vez que ya le coges el truco, o sea, es que no hay libro como este que tenemos aquí. Don Quijote de la Mancha. Así que vamos a darle... La locura continúa, decía yo con Javier Los Sánchez. Es que yo he sido Don Quijote, que nunca digo nada de esto. Pero tú sabes que en Alcalá de Henares, en el 400 aniversario, fue el Quijote oficial. Yo he visto, he visto, he visto los vídeos, ¿eh? Con Javier Los Sánchez y Sancho, y salimos en España directo, en televisiones de China, de Australia, vinieron los reyes allí a saludarnos y todo, fueron tres días. Y estáis muy bien caracterizados además, sabéis muy bien el perfil de los personajes, la verdad. Sancho, vámonos a Viajes Nautalia, en Alferez Provisional número uno y en Alcázar de Toledo número doce. ¿Te vienes a un viaje de estos? Hombre, a un viaje me apunto. ¿Upequistán? ¿Tailandia? ¿Egipto? ¿Alban y Macedonia? Bueno, hombre, me apunto, pero ya. Todos con salida desde León. Viajes Nautalia. Bueno, vamos a hablar de tres efectos. El efecto Barnum, el efecto Pygmalion y el efecto Charcot. Exacto. Fíjate cómo a lo largo de los siglos y de los tiempos, los brujos, los esoteristas, los adivinos incluso, que a día de hoy creo que utilizan mucho de estos, de estas herramientas, de estos efectos. Fíjate, vamos a empezar por el efecto Barnum, también se llama efecto Forer o Falacia de la Validación, que tiene que ver con hacer predicciones generalistas y que encajan con todo el mundo. Entonces, claro, hacer... El picoróscopo, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo no vas a acertar con la bola de cristal si me estás contando una peli que la tiene hasta... Últimamente te noto... Entonces, ¿a quién nos da preguntas por alguna asunto? Todo Dios. Últimamente noto que intentas pelear, pero que a la misma vez te dices palabras que te castigas. Pero bueno, no me digas. No me digas que me estoy diciendo eso. Pues claro, porque toda la gente intenta pelear por su vida y al mismo tiempo su lenguaje interior, en su self, tiene palabras que son autodestructivas. Pero que eso es normal, eso se lo dice todo el mundo. Y lo vimos en una universidad, además, que se intercambian después los resultados. Un profesor les dice, a ver, ¿qué horóscopo sois? Venga, pues yo soy Escorpio, pues yo soy Libra. Y a todos les hace un estudio de cómo son y dicen, bueno, si hemos acertado más de un 80%, levantar la mano. Y todos dicen, sí, sí, has acertado más de un 80%. Y dice, ahora cambiar con el compañero. Y es que todos tenían el mismo resultado. Exacto. Pues ese es el efecto Barnu. Al final es un intercambio de comodines, de ases, es trabajar, es jugar una partida con ases. Y al final todas las cartas son ases y comodines y te vale para todo. Estas que te leen las manos, las cartas, pues lo hacen muy bien, lo hacen muy buenas. Exacto. Ojo, yo no niego, fíjate, que haya personas dotadas con capacidades diferentes. Fíjate que no lo niego porque yo en alguna ocasión he tenido oportunidad de vivirlo. Y no había manera de engañar. Y no era sobre un tema de echar las cartas, sino era sobre percepciones sobre las personas. Y esta mujer además pasó por León durante muchos años. Era portuguesa, la que yo conocí, y era bruja en sí mismo. Y es verdad que te dejaba alucinado con las cosas, pero se dedicaba a la naturopatía y ese mundillo. Pero ojo con las cosas que yo vi en esa mujer. Afuera de eso, pues yo no niego que haya otras cosas, pero sí que es verdad que mucha de los magos, no de los magos, sino de la gente, de los horóscopos, de los adivinos, de los chamanes, han utilizado este efecto y estas herramientas para seducir a la gente y para liarle la manta a la cabeza. Sí, Sandro Rey, bendiciones y buenas noches. Sí, sí. ¿Qué tal tu marido? Bueno, ten cuidado que tu marido va a tener una enfermedad, ¿eh? Mi marido ha muerto. Ah, bueno, pues ya lo veía yo, sí. Pues esa es la esencia, esa es la esencia. Pero bueno, hay muchos otros más efectos. Tenemos que tener en cuenta... ¿El Pismarion, vamos, Don? Sí, por ejemplo. Podemos pasar a ese ya si quieres. Este es una de las claves, por ejemplo, que se utiliza hoy día en la educación. Porque viene a... o sea, la definición es que el efecto Pismarion, ¿qué es lo que provoca la percepción y las expectativas de una persona sobre otra? En este caso, por ejemplo, si ponemos un niño, se sabe. Y tiene además unos... tienen porcentajes de acierto de en torno... por encima del 90%. O sea, si unos padres esperan que su niño sea un máquina en los estudios, por ejemplo, se suele producir que en la edad adulta ese niño se ha esforzado mucho más que si pensaban que era un total desastre, por ejemplo. Y se produce justo al revés, también al contrario. Este niño no va a sacar nada, no va a hacer nada. Y esa misma percepción hace que un proceso de acomodación del psiquismo del niño, que desista también por procesos de autoestima, por procesos de pérdida de esfuerzo, que hace que el niño se acomode a esas expectativas. Ese es el efecto Pismarion. Y es de especial relevancia, ya te digo, en la educación infantil. Por eso hay que tener mucho cuidado en las expectativas que se ponen sobre los niños. Tanto si son desmesuradas, por ejemplo, mi niño tiene que ser como Messi. Pues ya, cuidado que la lías, cuidado que la lías. Y justo al revés. Esto es un desastre, no va a hacer nada, no va a valer para nada, para nada, para nada. Un punto medio. Tiene que ser un punto medio, con expectativas positivas, pero también adecuadas. ¿Y el efecto Charcot? Pues este es uno de los efectos que hoy día está más en boga, porque resulta que en los últimos 100 años ha habido un aumento de 400% de las enfermedades psiquiátricas. Y entonces, lo que viene a decir este efecto es que cuando se crea un diagnóstico, incluso puede ser inventado, y se habla con un paciente que está viviendo un proceso de dificultad, ya sea asistencial, ya sea psicológica, podemos crear de manera real esta enfermedad en un paciente. Sí, sí, que se lo sugestionamos. Usted tiene fobia, o sea, hace 100 o 200 años nadie tenía nada, no tenía tanta etiqueta como hay ahora. Nadie tenía bulimia nerviosa, nadie tenía una identidad de género, por ejemplo. Trans, que yo quiero ser dragón, pero soy trans, pero a veces soy lesbiano, pero soy vegano. Por ejemplo, hoy día hay etiqueta para todo, pero esto tiene su lado negativo, ¿no? Que muchas veces, cuando acude una persona a una terapia, por ejemplo, estoy depresivo, pero ¿y cómo que estás depresivo? Igual solo está en un estado de ánimo bajo durante un mes, y resulta que ya se estamos poniendo una etiqueta, y lo que estamos es haciendo, por una parte, sugestionar e inducir a esa persona a que nos reafirme lo que le estamos planteando. Porque pasa un proceso que se sabe muy bien, que es uno de los sesgos de la mente del ser humano. Cuando desglosamos un tema de manera muy desmenuzada, hay un desglose muy complejo, se tiende solo a la afirmación por parte del paciente. Y al final tengo lo que usted me diga, porque ya me lo creo. Por ejemplo, hoy día vemos tanto esas etiquetas como la vigorexia, anorexia nerviosa con distinia y depresión. O sea, vemos procesos complejos que son completamente construidos por la psiquiatría y la medicina. Ay, Dios mío, lo que nos hacen pensar. Bueno, pues viajes Nautalia, viaje al centro de nuestro cerebro, en Alferez Provisional número 1 y en Acázar de Toledo número 12. Nos escuchamos mañana, muchacho. Así, adiós, adiós. Adiós. ¿Nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Somos cazurrines. En Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia. Somos tan profesionales que te llegaremos al alma. Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos. Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto. Localizanos en el teléfono 686-040304 o en www.tejadospertejo.com Tejados Pertejo, más fuertes que nunca. Los leoneses que escuchamos cazurrines pensamos vivir para siempre. O al menos morir en el intento. Somos cazurrines. Somos cazurrines, son las 12 y 19 minutos. Tenemos 9 grados en el centro de León. Vamos a hacer nuestra siguiente parada, la sección siempre libre, hoy con Toñi Escapa, propietaria del restaurante Ferretería Baiego, en la calle Atocha 57 de Madrid. Durante los próximos minutos nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. Use las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Bien, pues ahí está mi amiga Toñi Escapa. Muy buenos días, Toñi. El pozo, el árbol, las arenas, el Julio Lepar, pero ¿por qué? Porque también al tiempo, al pertenecer al reina Sofía y yo, al mecenazgo, pues contamos con obras de arte que son propias, son personales, son nuestras. Y entonces pensamos en trasladarlo allí. Entonces te encuentras tan pronto un bar piquer o un Julio Lepar o un pozo maravilloso de Cristina Iglesias, una escultura preciosa que no solo Cristina Iglesias está en Toledo, está en muchas partes. Y nosotros contamos con una obra de Cristina Iglesias. Entonces estás haciendo el sonido del agua, estás disfrutando del arte contemporáneo al tiempo que... Bueno, bueno, qué lujo. Disfrutamos del arte, de la gastronomía, son sensaciones. Es una experiencia, ¿no? Madre mía. Es una experiencia total. Y hablando de experiencia y de excelencia, otro premio que os dieron hace poquito a la excelencia, ¿no? Ese ya le tenéis también. Sí, así es. Sí, nos dieron un premio... Bueno, ya llevamos tres, pero han sido uno en Barcelona, pre-selector, otro aquí en Madrid, que ese es a nivel nacional. Y era así, premio a la excelencia, la innovación además de restaurantes. No en el tipo de comida que nosotros lo que hacemos es jugar con esta tradición, como bien dices tú, con producto de León. O sea, tú puedes pedirle... Sí, sí, el chuletón del capricho, tienes las croquetitas de cecina. O sea, que encima están consideradas ya como una de las mejores croquetas que se puedan comer en Madrid. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que las hacen muy bien. Has llevado un trocito de... Un trato que merece el buen producto. Has llevado un trocito de León a Madrid y los madrileños tienen que estar alucinando. Sí, 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 por supuesto. Bueno, hay esa parte en lo que tiene que ver con el jamón y todo esto que es más andaluza, que es Emilio, que es profe de Calmería, aunque nació en Valencia. Entonces, por una parte está eso, por otra parte está el horno y por otra parte la propia innovación de nuestro chef, Alfredo González, que es un crack, es una maravilla. Y se adapta perfectamente a lo que era mi gusto, que yo también pongo el mandil. Hombre, hombre, no lo dudo. Para enseñarle alguna de las recetas. No lo dudo, Toño. Y de casa, si el cocido nuestro también será famoso, porque es al tipo del que hago yo. Cuando me dicen, es madrileño, va un buen consejo. No, no. Este tampoco es para gato. Este es de mi zona. No, no, se nota lo que tocas, todo el cocidito y toda la legumbre de la bañeza y todo el producto de primera calidad, los chuletones del capricho. Y al final una carta maravillosa con coctelería, con otra zona de tapas a trastienda. Maravilloso, sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Qué pena, qué pena. Bueno, estáis en la calle Atocha 57. Es muy fácil llegar porque también hay parada de metro muy cerca, ¿no? Sí, porque es la plaza de Anton Martín. Exactamente allí mismo. Entonces tú sales de la boca del metro y ya, en cuantos giras a la derecha, dices, ah, mira, ya llegué. Sí, no, está muy fácil. Es una zona de paso hacia museos. De sol a museos. Sí, la verdad es que estamos encantados de la vida con la respuesta que están teniendo las personas, los visitantes y la reacción del propio Madrid y, sobre todo, personas de León que van muchísimo a vernos. Cosa que agradecemos cada día. O sea, nosotros no seríamos nadie sin el público. Efectivamente. Entonces estamos felices. Bueno, yo creo que vais, si me permites, directos a por la estrella, ¿eh? Sí. A por la estrella Michelin. No, no, no. ¿No es el objetivo? No buscamos la estrella Michelin. Mira, la gran estrella suele ser nuestro propio equipo y el propio local. No, no, aún no vamos buscando ni una estrella ni ningún reconocimiento. Las estrellas son nuestro público, los que van, los que lo disfrutan, los que montan allí petulias a lo más de Leo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Nuestras tapitas, nuestras historias. Entonces, no, no buscamos las estrellas. Bueno. Ya las tenemos. Ya las tenemos. Qué soñadora, qué... Un equipazo. Un equipazo y lo decís mucho, que sin el equipo no hacéis nada y yo sé que sois perseverantes. Somos más fuertes y trabajamos en equipo por el mismo sueño, sí, sí. Exactamente. Bueno, pues que tengas un buen vuelo a Londres. Nosotros continuamos también nuestro vuelo, Toni. Mira, vamos a ver cócteles, ¿qué os parece? ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Tenemos un mixólogo maravilloso. ¡Qué maravilla! Bueno, pues Ferretería by Ego, calle Atocha 57, se lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Toni, escapa, muchísimas gracias por haberme atendido. A ti, gracias a Cazurrines. Y nos veremos pronto. Un besazo muy fuerte. Suiz un amor. Un beso. Hasta luego, chao, chao. Señores pasajeros, ya lo he dicho en prosa, pero mi azafata se lo dirá en verso. Si no le gusta León, por ahí tiene la estación. Somos Cazurrines. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Clic Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. Tres más dos, sofá butaca, cheslón, sillones relax, alfombras, cuadros, mesas de centro y ¡voilá! Salón nuevo. Salón nuevo. En Clic Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Parco Pablo 1038, trabajo del camino. Clic Sofá. Clic Sofá. Te trae el sabías que. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. Buenos días, Cazurrines. Poquito de hambre ya vamos teniendo, ¿no? El tomate, parte dos. Está considerado un vegetal por motivos fiscales. A finales del siglo XVI, un importador proclamó que el tomate era un fruto. Su objetivo, aparte de tener razón, era evitar los impuestos que entonces tenían los vegetales. El tribunal supremo norteamericano sentenció que el tomate era un vegetal porque se consumía como tal y no al final de las comidas como se hace con las frutas, por lo que se vio obligado a pagar el impuesto. Su nombre proviene del azteca. El nombre original del tomate es tomátalat y procede de la lengua azteca nahual, en la que vendría a significar algo así como fruto gordo de agua. Es un 94% agua, por lo que es una fruta de bajísimo poder calórico con solo 18 kilocalorías. No obstante, es rica en vitaminas, antioxidantes y proporcionalmente fibra alimentaria. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Clixofa, en Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. En León el cerdo es el gocho, los trastos son telares y las piedras son cantos. Y para esto fuimos 18 reyes y nuestro reino un gran imperio. Somos Cazurrines. En Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas, casas rurales, negocios y sedes corporativas. En Yanda Interiorismo todo es personalizado, exclusivo y adaptado a tu presupuesto. Con creatividad, tecnología y soluciones dinámicas, amueblamos toda clase de espacios únicos. Financiación personalizada. Ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76. Teléfono 987 17 13 27. Yanda Interiorismo. Decoramos tus ideas con mucha magia. Si un gato negro se cruza en tu camino... Eso significa que el animal va a algún sitio. Somos Cazurrines. Seguimos adelante, comienza Empresarios Leoneses con Silvia Cano Peluquería. Hoy, Black Opium Tattoo. Silvia Cano Peluquería Emocional despertará todos tus sentidos en una experiencia única que combina el tratamiento del cuero cabelludo con rituales sensoriales muy beneficiosos. Solo trabajamos con los mejores productos de Kerastase para conseguir la sublimación del cabello y la regeneración capilar. Silvia Cano Peluquería está especializada en todo tipo de eventos y no cierra al mediodía. Reserva en el 987 03 93 44 o acércate a Roa de la Vega, esquina Colón, número 10. Maquillaje y peluquería Silvia Cano te trae Empresarios Leoneses. Atención, si alguno de ustedes desea revelarnos su rollo, le escucharemos con mucha atención sin cobrarles el revelado. Bien, pues empieza Empresarios Leoneses con Silvia Cano Peluquería, maravillosa peluquería sensorial ahí en la calle Colón, esquina Roa de la Vega, quien cada semana nos trae a una empresa diferente para conocerla desde dentro. Hoy tenemos a Dave Art. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas, Oscar. ¿Qué tal? Tatuador desde hace cuántos años. Bueno, llevo como 15 años en el Mundillo. En sí, con el local propio, llevaremos como 3 años funcionando. ¿Dónde está ese local? Está enfrente de la fachada del San Marcos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Sí, efectivamente. Sí, es una calle aquí pequeñita que se llama Rodríguez del Valle, pero sí justo enfrente. Eso es. Bueno, y ahí es donde tú trabajas y además mucho, me consta, porque yo tuve que esperar bastante para que me tatuases, tienes una lista de espera siempre importante, ¿verdad? Bueno, no nos quejamos. Para los tiempos que corren, no nos quejamos. Bueno, si uno entra en tu Facebook, Dave Art o Black Opium Tattoo, y vemos el tipo de tatuaje que haces, vemos que son como muy personales, ¿no? Te adaptas a la idea del cliente, pero tienen el toque Dave Art, se nota, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son tus características, tus diferencias con respecto a otros? Sí, como tú dices, quizá a todos los tatuadores se nos caracteriza un poquitín el estilo, pero no me gusta ceñirme, la verdad, porque la gente trae ideas muy variopintas, cada uno, como dice el otro, es de su padre y de su madre, y son ideas tan originales que no te puedes centrar en un solo estilo. Lo que pasa es que sí se puede notar, a lo mejor, los trazos o la limpieza, la manera de trabajar de cada uno, eso sí que le da su personalidad. Estamos en buena época ahora para ir pensando en un tatuaje, ¿no? Bueno, yo siempre digo que todas las épocas son buenas para tatuarse, hay mucho mito de que si en verano es peor, bueno, todo tiene su explicación, pero todas las épocas son buenas, en invierno te tapas mucho, y en invierno hay mucho sol y se suda más, no sabría decirte exactamente cuál es la mejor, quizá la primavera. Es verdad que a lo mejor es un mito eso de que nos dicen, no, en verano es malo, no sé qué. Sí, porque depende un poco el ritmo de vida de cada uno. Claro, claro, si te bañas y los pones al sol, si no lo curas. Tú insistes mucho con el curado del tatuaje, ¿verdad? Mucho, muchísimo, sí. Hoy en día esto ha evolucionado tanto, hay tantos tatuadores, hay gente más experta, menos inexperta, pero lo que es muy importante, si vas a un tatuador que ofrece una muy buena calidad de pinchado, que se dice, por su experiencia, o por su mano, aunque lleve poco, si tú no haces el otro 50% del trabajo, que es curarlo perfectamente, con un buen método y una buena pomada, pues echas al garete bastante del trabajo, retirando muchos detalles, entonces es un poco una puñeta no curarlo bien, sí. Claro, claro. Oye, ¿te toca arreglar malos tatuajes? O sea, ¿restauración? Bueno, sí, yo no sé si es que hay mucha gente que ahora no quiere hacerlo, pero sí, también es verdad que es lo que te decía, es un poco una lacra que hay ahora en este gremio, que ha evolucionado mucho y es una gran suerte, pero hay mucha piratería, de un tipo de trabajo que no deja de ser artesano, pero hay que haberse documentado mucho y haber aprendido bien, porque hoy en día lo hace la gente inconscientemente, sobre todo quizá gente joven, los chavales, y hay cada estropicio que sí que es verdad que hay mucho para arreglarse. Sí, sí, sí. Bueno, el local que tienes es, no sé, te tranquiliza nada más que llegas, y además tú eres una persona que antes de tatuar a nadie le haces como una entrevista muy a fondo, ¿verdad? No quieres que haya nadie se te ha quejado, me consta, tienes cinco estrellas, todo el máximo de valoración de la ciudad, y bueno, eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que se habla antes de hacer el tatuaje. Sí, yo insisto mucho en eso, no sé si habrá nadie por ahí perdido, enfadado conmigo, en el momento no me consta y vamos, para mí es un gran logro, solo en estos tres años no tener ni una queja de alguien, pero es que es muy importante, es muy fácil, en este mundo muy fácil, que haya un desacuerdo o un malentendido, tatuador, persona tatuada, es facilísimo, por eso yo insisto e intento mimar a cada persona como que me lo fuera a hacer yo mismo, porque a veces pasa que si pasas por alto la opinión de la persona, es sencillísimo no dar con la idea o ya con el acabado, entonces siempre te verías en un conflicto garrafal, porque es para toda la vida. No, no para toda la vida. Una cosa que me gusta mucho como haces es el tratamiento del color, las tintas que usas, el color, no sé, es como cuando ves una película de Walt Disney y sabes que es de Disney, ves un tatu tuyo de Dave Farr y sabes que es tuyo, ¿eso por qué? Sí, no sé por qué, si es verdad, es de lo que me doy cuenta que a la gente le llama mucho la atención, no sé si o cómo lo trabajo o algún estilo en concreto de color, pero bueno, quizá es porque también de hace años el color estaba como un poco mal visto, y la gente, a lo mejor los tatuadores que empezaron, que menudo mérito, pero bueno, no lo trabajaban tan bien, entonces dependiendo un poco, a mí no te creas que tampoco es lo que más me gusta hacer, pero sí que es verdad que sobre todo en pieles muy blancas hace destacar y que el tatuaje casi pierda ese aspecto tan rudo de tatuaje antiguo y es tan pictórico, tan moderno, que el color le da mucha viveza. A parte del tratamiento que haces de las tres dimensiones, no sé, a mí me hiciste la portada del disco de Pink Floyd con unos ladrillos y cada vez que me lo miro parece que no tengo piel, o sea que entro dentro de mi cuerpo, qué maravilla. Una idea muy acercada, bien bonita, sí. Muy guay, muy guay. Bueno, bueno, estás muy liado, lo sabemos, y tienes que seguir trabajando, hay que ir ahí a la calle Rodríguez del Valle, ¿verdad?, frente al Hostal de San Marcos y pedirte cita. Ahora, ¿para cuánto tiempo habría que esperar? Dos o tres meses fijo, ¿no? Sí, más o menos, ahí andamos siempre moviéndonos, sí. De momento también esperamos seguir teniendo el mismo nivel o más de gente porque me doy cuenta que a veces hay poquita gente. Como estamos aquí escondiditos, nos anunciamos en muchos sitios, hay mucha gente que yo creo que todavía no nos conoce. No, no, es verdad, es verdad, hay que subir ese nivel de conocimiento, eso sí, con quien hablas yo, por ejemplo, ve a una chica que tú tatuaste, que hoy puso un comentario en nuestro Facebook, dice, es el mejor, y eso me lo ha dicho ya mucha gente, ¿no? Así que eso es que tienes arte, tienes talento, sabes usar muy bien las agujas, te tomas mucho tiempo, y eso se valora, se valora, David. Bueno, yo no diría el mejor, me quedo con ser el bueno para cada persona que venga aquí, en concreto para el trabajo que me haga eso, es lo más importante. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, podríamos hablar de hockey ahora otros 10 minutos, pero... Sí, perfectamente. Porque eres un gran goleador de hockey en línea aquí, nuestro amigo David. Bueno, pues un saludo para ti, para tu chica, para tus compañeros de hockey, y todo el mundo que te vaya a conocer, Dave R. Black Opium Tattoo en la calle Rodríguez del Valle. Muchas gracias, adiós. Muy bien, gracias. Adiós. Ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso. La hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos. Bueno, pues después de haber conocido por dentro en Empresarios Leoneses a David, de Black Opium Tattoo, nos vamos con los deportes, son las 12.45 minutos. Este avión dispone de sillón bol y de camas squash para disfrutar del mejor deporte sin riesgo alguno. ¿Quieren jugar? Trepidante el vuelo que llevamos hoy. Michael Rodríguez Blanco, buenos días. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenos días. No nos ha tocado ir hoy a Valencia de Don Juan, ¿eh? Bueno, no, no, no. Lo estamos viendo por 987, incluso aquí donde hago yo control de este programa, están haciendo ahora la realización. Tenemos aquí un lío de voces increíble. Yo ya no sé si estoy en Valencia, en el aeropuerto hablando con Toñi o con quién. Sí, es verdad, estamos en todas partes. Sí, estamos en todas partes. Bueno, que ganamos a la de Mar. Sí, 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 qué victoria más importante de la banca de Mar. Ayer, 21-23, ante el balomano Granollers. Era ese partido enfocado en la atención porque de perder la de Mar quedaba muy descolgado de la pelea por la segunda posición. Y fíjate cómo le ha ido la jornada a la de Mar, que encima de ganar a Granollers y recortarle dos puntos y también llevarse el gol a Veras, porque también la había ganado aquí en León, aprovecha también la derrota de Vidasoa, que había perdido ya en la jornada anterior ante el Barça. Y eso hace que ahora se apriete, si cabe más, todo en la segunda posición. Así que muy importante el triunfo de la de Mar. Liderado por un Nacho Biosca que estuvo extraordinario. Hay que disfrutar de este chico lo que nos queda de él, porque ya sabéis, se va a final de temporada, hizo un 48% de efectividad. Es decir, una de cada dos lanzamientos lo paró. Es increíble. Es que son números impresionantes, la verdad. Y luego, bueno, pues Simonet, Mossig, Carrillo estuvieron muy bien también. Fue una victoria muy global del equipo, que ahora va a tener unos días más o menos de descanso, por lo menos más amplio de preparación de cara al siguiente partido. Muy importante la victoria de la de Mar. Y dos cositas de la de Mar, que nos sigue dejando. Es que vaya semana de noticias el de Mar. Rodri Pérez no va a seguir. Ayer se lo comunicaba a través de su representante al club. No acepta la oferta de renovación, así que no va a seguir. Se va también a final de temporada. Y esta tarde, a las 7, se firma el acuerdo de renovación de Rafa y Josa como entrenador de la de Mar por las próximas dos temporadas. Así que bueno, fíjate si nos deja la actualidad de la de Mar. Hoy, gran programa entonces, nos espera de 1 a 3, directo Radio Marca León. Y por la tarde de 7 a 8 tenemos... La tertulia, con la cultu, que no la perdemos tampoco de vista. Muy bien. Vaya cómo está. Venga Mike, pues hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana, Oscar. Adiós. ...queda prohibido hacer el amor de la fila 13 a la 55. Pongan su líbido en posición vertical y disculpen las molestias. Somos cazurrines. Estamos sobrevolando León, cuyo himno comienza diciendo Sin León no hubiera España. Aunque eso no lo sabe casi nadie. Pero esa es otra historia. Son ya varias semanas las que llevamos hablando de nuestro patrón San Marcelo, de su mujer Santa Nonia y de sus hijos aquí en esta sección que se llama Sin León no hubiera España. Todos los jueves con el doctor Honoris Causa, nuestro amigo y gran conocedor de nuestra historia y amante de nuestra tierra, Hermenegildo López. Buenos días, Hermenegildo. Buenos días. Te voy a hacer una pequeña corrección a lo de doctor Honoris Causa. Bueno, eso puede serlo mucha gente. Pero di por dónde. Doctor Honoris Causa por dos universidades rusas. Eso es, eso es. Bueno, vamos a hablar, fíjate, por dónde, de San Claudio y de hoy hechos más que misteriosos. Sí, sí, sí. Subir el volumen porque va a estar muy interesante. Precisamente la semana pasada hablábamos de los hermanos Facundo y Primitivo, cómo nace el monasterio de Sagún, etcétera, ¿no? Incluso aludíamos a esa revuelta de los burgueses, de los burgueses de Sagún, de la que hablaremos en la época de Doña Urraca I, la Temeraria. Pero hoy nos vamos a centrar en San Claudio, en Lupercio y en Victorico. Sí, bueno, realmente el nombre que más ha permanecido es el de Claudio, ¿verdad? Bueno, pues del mismo modo que ocurrió con sus hermanos, con su padre, etcétera, pues son sometidos a tormento porque se confirman como cristianos, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado, pues el 30 de octubre también, la iglesia celebra este paso al más allá de estos mártires, ¿no? Bueno, fueron martirizados por Diogeniano, quizás interese un poco menos, ¿verdad? Todo eso, porque en último caso, pues eso, terminaron siendo curados como sus hermanos, por un ángel, etcétera, pero al final fueron decapitados, ¿no? ¿También estos? También. O sea, murió decapitado el pobre Marcelo. Sí, sí, los otros hermanos, salvo Nonia y Nonita, ¿verdad? Que fueron tragadas por la tierra directamente. Exactamente, bueno. Entonces, vamos a situarnos en los lugares, ¿no? Este jardín se llamó mucho tiempo de San Claudio, el barrio es barrio San Claudio. ¿Dónde está el parque de San Francisco? Eso es, el parque de San Francisco, esa zona se utilizaba para campo de operaciones de las legiones, de la legión, del ejército, obviamente, y mirando desde correos para que nos situemos hacia la derecha, había un cementerio, un gran cementerio también romano, obviamente, fuera de las murallas, ¿no? Lo mismo que, fuera de las murallas también, estaba lo que era el vicus, la ciudad. No podía haber ni mujeres, ni comerciantes, ni nada dentro de la ciudad, simplemente eran los soldados, ¿no? Comienzan a poblarla después que cae el imperio. Bien, pues... Y ahí, en esa zona, ¿dónde estamos? En esa zona hay cosas muy raras, ¿no? Yo me pregunto si son fantasmas del pasado, si son difuntos que quieren decirnos algo, si, en fin, misterios de cualquier modo que la ciencia no ha conseguido resolver, y vamos a contar alguno, ¿no? Me pones un poco de música ad hoc. Sí, sí, mira, mira, ya está sonando así. De los otros me está sonando a mí esto. Madre mía, qué miedo. Ya en la revista Vida Leonesa del año 1924 se comentaba que en los jardines donde se encuentra el actual edificio del rectorado, que se denomina el Albeitar, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce, se escuchaban ruidos, gemidos, ruidos metálicos, sí, gritos, luces extrañas. Hay gente incluso que, bueno, testifica efectivamente de haber notado alguna cosa por allí, ¿no? Incluso en la noche, extrañas luces. En el sótano de ese mismo edificio, varios individuos se cuentan que habrían encontrado una figura espectral. Pero la presencia de esta figura no fue una vez sola, ¿no? Fue tan recurrente que hasta le pusieron un nombre, sí. ¿Y cómo se llamaba? Manolito. Manolito, el fantasma del Albeitar. Bueno, en otro edificio, al lado, ¿no? Tuvo lugar una historia truculenta y muy... De dos rombos. Sí, 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 sí. Bueno, es que a Óscar ya se la conté y quiere prevenir a la gente sobre el particular, ¿no? Bueno, una pareja, una pareja, chico-chica, pero el chico casado, con lo cual estaba cometiendo adulterio, ¿verdad? Bueno, estas cosas habría que considerarlas también, ¿no? Quizás el fantasma no aceptaba esas cosas. Entre solteros, sí, pero no entre... Claro, claro, era un adulterio. La moral hay que cuidarla, ¿no? Y ahí salto. Sí, sí, sí. Y que hizo el marolito. Vale, pues entonces habían quedado en la noche, en fin, para completar estas cosas, ¿no? La labor. Parece ser que hacía más frío que de costumbre y en los preliminares esta chica comenzó a sentir aún más frío. El muchacho, bueno, se sintió un poco descolocado y se fue a hacer pipí. Cuando llegó, la chica estaba acurrucada, él además sentía un enorme frío por la espina dorsal y una voz que le advertía, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Ahí, 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 eso es. Bien. Salió corriendo asustado, ¿no? Encuentra, como digo, a esta muchacha aterrorizada, a la mozuela, y en el suelo habían aparecido incluso unas huellas, como de pisadas, que marcaban el zapato como si hubiera sido huellas con barro, ¿no? Como si se hubiera manchado en tierra, cosa absolutamente imposible porque allí no había, ¿no? Y más cosas. Sí, sí. La máquina de escribir que tenía en el despacho esta muchacha había aparecido destrozada, sin saber cómo. Una piedra al lado, como si hubiera servido para golpearla, ¿no? Y naturalmente no terminaron lo que habían empezado y se fueron de allí. Y pusieron pies en polvorosa. Sí, sí, sí. Todavía están corriendo, ¿no? Ni a Dios ni a diablo. Yo creo que ya no se volvieron a ver, ¿eh, maestro? Seguramente, seguramente. Oye, y todos estos fenómenos paranormales, ¿no ha venido por aquí Kerjiménez a investigarlos con su programa Cuarto Milenio? Habrá que hacérselo saber, no lo sé, pero de todas maneras tú bien sabes también que ha venido varias veces. Incluso de la mano de nuestra querida Margarita Torres, ¿no? Sí, sí, sí. Es el único periodista que se ocupa de estos casos. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, bueno, me has dejado con la sangre fría. Sí, sí, sí. Y estamos hablando del edificio de la Alba y tal, ¿eh? Sí, sí, y zonas... Y que si hay hubo un cementerio, ¿no? Y zonas adyacentes, efectivamente. Realmente, bueno, pensamos un poco en esta situación de estos difuntos que a lo mejor están velando todavía por la moral, ¿no? Venga, pues apuntillamos a San Claudio, que es con el que estábamos. Sí, San Claudio, el monasterio... Bueno, me gustaría contarte otra historia, ¿no? En la época de Almanzor, sabemos hacia... en los alrededores del año 1000, pues esta gente aparece por aquí y en un momento determinado Almanzor manda que se destruya al monasterio. Al parecer, los soldados vienen muy... Bravos, bravos. Sí, muy excitados porque dicen que hay una fuerza sobrenatural que les impide entrar. Almanzor ya sabemos lo bruto que era, ¿verdad? Que lo tiró todo, solo dejó una torre, ¿no? Sí, llegó hasta el monasterio de San Claudio, el abad salió, hizo la señal de la cruz y en ese momento el caballo de Almanzor reventó. ¡Guau! Durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX, parece que hubo ahí en el monasterio de San Claudio incluso un ristro del bocado del caballo y un pequeño trozo de la gualdrapa del propio caballo, ¿no? Bueno, desgraciadamente todo eso se ha perdido, pero la importancia de ese monasterio de San Claudio es tan obvia que fue uno de los monasterios más protegidos por la realeza leonesa. Y ahí yo tengo para mí que no solamente estuvo San Leandro, sino incluso San Isidoro siendo pequeño, puesto que su hermano estaba encargado de su custodia. Este hombre vino aquí a tratar de conseguir la conversión de los suevos, que hablaremos también de ellos, porque eran arrianos, ¿sabes? Bueno, ya hablaremos de lo que era el arrianismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues por ahí pasaron otros santos como San Vicente, en fin, hubo toda una serie de grandes personajes que están asociados a este monasterio de San Claudio que hemos situado en el Jardín de San Francisco. Bueno, bueno, pues que interesantísima toda la historia de San Marcelo, su mujer, sus hijos, que hemos ido desgranando los últimos cuatro jueves. Yo creo que con esto ya hasta aquí le pondremos punto y final a todo esto, ¿no? Pasaremos luego a hablar de una cosa también que es muy bonita, el diseño sagrado de la ciudad de León, en época romana, hablaremos de la Hispania postromana, y ya luego nos meteremos con los pueblos bárbaros, visigodos, etcétera, y cuál es el papel de León en todo esto. Qué bonito, sin León no hubiera España con Hermen Ejilo López, muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. Buenos días. Hasta siempre, Óscar. ¿Servicio de habitaciones? Sí, señora. Envíe una habitación más grande. Somos Cazurrines. Mármoles Armando Aldecturriaga trabaja la piedra, el granito y el mármol con la última tecnología y con décadas de experiencia. Estamos especializados en la fabricación de arte funerario, escudos, decoración de jardines, revestimientos, cocinas, encimeras y baños. Nada igual a la belleza del mármol y del granito bien trabajado. Y nadie mejor que Armando Aldecturriaga para darle forma y vida. Te esperamos en nuestra exposición en Juan Madrado 14. Teléfono 987-03-9756. Mármoles Armando Aldecturriaga, el arte que decora y permanece. En Saray Hogar Descanso y en Saray Hogar Perla Salute, todos los colchones de temporada rebajados un 50%. Y todos los colchones descatalogados en stock, un 60%. Y además pagos sin intereses hasta en 12 meses. Relax, picolín, flex y Perla Salute. Elige el que va a cambiar tu vida. Te esperamos donde las tiendas de Saray, en la calle Santa Ana detrás de la iglesia. Oferta válida solo hasta el final de las rebajas. He disfrutado mucho con Cazurrines, especialmente en el descanso. Somos Cazurrines, pura radio leonesa. Atención trabajadores del polígono de Santa Olaja y amantes de la cocina tradicional. Café Bar Restaurante Venta Lavadía cuenta con nueva dirección y con menús diarios y de fin de semana que incluyen un entrante. Primer y segundo plato por 11 euros entre semana y 14 euros los fines de semana. Además en Venta Lavadía, los fines de semana, especial cachopo, paletilla de lechazo y bacalao con pisto con productos de primerísima calidad. Y los viernes, riquísimo cocido completo con bebida, postre y café por 11 euros. Abrimos a partir de las 5 y media de la mañana de lunes a viernes. Y a partir de las 7 los sábados y domingos y tenemos la cocina abierta todo el día. Estamos en carretera Villarroaña 168, polígono de Santa Olaja, café, restaurante, venta, lavadía. Te trae el zampa, que te zampo. Me alegro comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada, porque lo tenemos todo contado. Gracias. Hola Cazurrines, café bar, restaurante, venta, lavadía, en carretera Villarroaña 168, en el polígono de Santa Olaja, te trae esta riquísima receta de patatas con conejo. Medio kilo de conejo, un kilo de patatas, un pimiento verde, media cebolla, aceite, tres dientes de ajo, una hoja de laurel, tres ramas de tomillo, una cucharada. De las de café, de pimentón, un litro de agua, una rama de perejil y sal. En una cazuela ponemos aceite que cubra el fondo. Y cuando esté caliente echamos a freír dos ajos en láminas y la cebolla picada. Antes de que se doren añadimos el conejo troceado. Una vez que la cebolla se ha dorado añadimos la sal, el laurel, el tomillo y pimentón y lo dejamos freír un minuto más. Añadimos el agua y lo dejamos cocer tres cuartos de hora a fuego lento. Transcurrido este tiempo añadimos las patatas y el pimentón troceados y lo dejamos cociendo 20 minutos más. A falta de 10 minutos para la cocción final añadimos un ajo y el perejil machecados. Podemos rectificar la cantidad de agua añadiendo agua caliente. Y ahora nos vamos a la venta de la abadía y descubramos qué menú del día tienen preparado para hoy. Pues para hoy en la venta la abadía de entrantes embutido de león, croquetas de queso, sopa de cocido a elegir, después de primeros alubias con almejas, ensalada mixta o pastel de cabracho y de segundos filete de ternera y pimientos, carne guisada o calamares guisados. Postre, bebida y café por 11 euros. Mañana más y mejor, adiós. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo, somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor.